Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Señor bienvenidos, aquí inicia Furia Roja TV 11 años al aire, este es el programa para Hinchas de Verdad Como cada miércoles 8.30 de la noche, Claro Televisión De Telepalmar, Canal 931 Estamos en televisión y en todas las redes sociales como Furia Roja TV Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez y con ustedes JJ El Tigre Morales 30 minutos con la mejor información deportiva La mejor noticia de América Y ahora que el equipo está en momento dulce En momento muy importante en la Liga Colombiana Con sus triunfos y con la buena campaña que hace el conjunto roja Al mando del técnico manizalita Fernando Pecoso Castro ¿Qué tal Mayra? Bienvenida a Furia Roja Buenas noches Siria, buenas noches a todos ustedes Los televidentes que siempre están cada programa fieles con nosotros Y hoy muchas gracias a Federico, a Eddie por la invitación Estamos en la parte más alta de la ciudad Con la mejor visión de Cali Piso 42 de la Torre de Cali Aquí estamos en un sitio espectacular Ya vamos a hablar de lo que tiene el bar restaurante Don Juan de la Torre El sitio más cheap en este momento que tiene Cali Es el más bonito, realmente desde aquí se puede apreciar la vista prácticamente de todo Cali De todo Cali, claro, porque es que tenemos la visión de la ciudad en 360 grados Esto es una terraza donde tú puedes mirar el norte, sur, oriente, occidente de Cali Un sitio recomendado, abierto toda la semana Desde las 4 de la tarde, Don Juan de la Torre, piso 42 de la Torre Y aquí estamos, hoy vamos a originar nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Bueno Mayra, América está ganando, viene de ganar la fecha anterior, la jornada número 6 de visita 2-1 a Río Negro, ahí estuvimos con el micrófono del corrillo y el lente de Furia Roja Y América suma 13 puntos de 18, está bien ubicado arriba en la tabla, está cuarto Tiene el goleador del campeonato, un gran momento pasa el América con Pecoso Castro América está pasando por una buena racha, América tiene que seguir sumando, tiene que seguir ganando Demostrando a los muchachos de que están hechos Fernando Aristegueta está rompiéndola toda absolutamente Eso, mejor dicho, goleador Y pues está enchufadísimo con el equipo Y marcando buenos goles, Aristegueta marcó un golazo el primero, el del 1-0 Que fue catalogado el segundo, el tercer mejor gol de la fecha anterior Y qué bueno que les hayan catalogado como el mejor gol de la fecha Porque es que eso, déjeme decirte que eso fue un golazo En mi casa todos lo gritamos El mejor gol de la fecha fue el de Carlos Genao de Santa Fe El segundo de John Peer de Bucaramanga Y el tercero fue el de Aristegueta de América Pero déjame decirte que yo sigo impresionada con ese gol de Aristegueta Porque es que, larga distancia Larga distancia, en mi casa lo gritamos todos Lindo, lindo gol, lindo gol Bueno, lo de América es muy bueno, mañana jueves 6.30 a la tarde en el Pascual América Santa Fe ¿Cuánta gente espera mañana Mayra? Yo calculo, pero hay unos 20.000 hinchas 20.000, bueno, yo espero 25.000 personas Un poquito más optimista, un poco más arriba del cálculo de Mayra Yo creo que América lo amerita por el triunfo Por venir de sumar tres puntos de visita América ya cuadró caja y eso es muy bueno Yo aspiro y espero que mañana la gente responda Y vaya un buen número Para mí un buen número, 25.000 espectadores En San Fernando, en la cancha del Pascual Bueno, ahora volver a recordarles Ya que terminamos ahí tema Volver a recordarles de que ya en Instagram somos 10.000 seguidores A ustedes muchísimas gracias y esperamos seguir aumentando más Súper, súper, bueno, del buen momento de América que vive Con Carlos Bejarano, con Torres, con Segovia, con Aristegueta Hoy hemos escogido un invitado especial Lo vas a estar acompañando hoy Juan Pablo Segovia El defensa central argentino, 29 años Que pasa por un muy buen momento en América Y por eso nuestro invitado especial Hoy todo el programa, todo Furia Roja TV Aquí está Segovia, el argentino ¿Qué tal? Juan Pablo, bienvenido Ya que ese debe ser el gran inicio de América en el campeonato colombiano El trabajo, creo que se está haciendo un trabajo muy importante Creo que todo el grupo tiene el compromiso, más que nada De poder hacer bien las cosas Y bueno, después, bueno, faltan muchas cosas Como te digo, no futbolísticos Que tenemos que mejorar Pero creo que hagamos un buen camino La prensa en Cali, nosotros Y la prensa ya nacional Ya reconocen a Segovia como uno de los buenos refuerzos De los mejores refuerzos de América y del fútbol colombiano Bueno, eso uno Con el trabajo, el día a día De poder seguir creciendo en lo personal Y siempre ayudando al equipo Después, bueno Obviamente, si uno recibe los mensajes De la gente, de los hinchas Y bueno, es importante para uno La confianza de poder Poder dar todo dentro de la cancha Y afuera también, importante también para mis compañeros De poder ayudarlos en lo que necesiten Y uno está ahí siempre Sí, lo veo, lo veo muy activo en Twitter Sí, 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 uno trata de Bueno, de estar ahí siempre Bueno, el compromiso con el club Que lo contrató Y que le dio la confianza De poder estar acá Así que esperemos tratar de devolverle algo Al club ¿Se acogió con su talla siempre central? ¿O alguna vez lo pusieron de 9? No, no, no Bueno, algún técnico que quizás por ahí Cuando estábamos perdiendo algún partido Me ha puesto ahí arriba Ahí para tirar algún pelotazo Para bajar la pelota Pero siempre ahí abajo ¿Siempre central izquierda? Sí, sí, sí Algunas veces Algún técnico por ahí Me ha requerido también de lateral Por ahí de izquierda Pero también he jugado Casi siempre de central En esa posición, Juan Pablo No es fácil conseguir buenos refuerzos O central zurdo O lateral por izquierda No es un puesto fácil de conseguir En Colombia No sé en tu país Pero en Colombia es un puesto bien complejo No, creo que en todo el mundo Es la realidad Que por ahí el central zurdo Zurdo no No hay muchos Y bueno, uno Uno tiene esa cualidad No de poder Gracias a Dios De ser zurdo Y la característica también Así que uno trata de aprovecharlo Y dar lo mejor siempre ¿Se imagina usted cuando llegó en enero A Cali, Colombia, la América Que iba a tener este inicio De campeonato Este momento dulce Este momento agradable Esta muy buena campaña A tan solo seis fechas? No, uno siempre llega Con las mejores expectativas De poder dar lo mejor De estar siempre Más que nada en lo grupal Que América esté en los primeros puestos Y bueno, pelear ahí Cosas importantes Así que Y en lo personal obviamente sí De hacer un buen rendimiento Cada partido Y estar a la altura De lo que es América Así que Esperemos tratar de seguir creciendo Que todavía creo que Que podemos dar mucho más Y bueno Y que América esté ahí Entre los primeros puestos Las delicias de Penino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre delicias Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Estamos de aniversario Y los premios Son para ti En Colchones Pétalo Tenemos hasta el 55% De descuento Y por la compra Del colchón Primavera Lleva gratis Colchón Brisa Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Seguimos hablando De la América En Furia Roja Televisión Más adelante Nos estarán acompañando Las porristas De la América Que son las que Le dan el aguante El empuje La fuerza La vibra Todo lo positivo Para América Y en ese partido Ahora en casa Que América necesita De los tres puntos Frente Independiente Santa Fe Bueno Mayra En lo colectivo De América En lo futbolístico Tú que viste El partido anterior Ya has estado pendiente De toda la campaña De América ¿Qué es lo mejor Que tiene América Hoy el equipo de Picos? Bueno Afortunadamente América está jugando Muy bien Hay cositas Que hay que Todavía corregir Vuelvo y reitero Y de pronto Muchos dirán Ah ¿Por qué le da Tan duro A Jonathan Pérez? Yo no le doy duro A Jonathan Pérez Simplemente Que hay cositas Que queremos Que mejore el rendimiento Que mejore el rendimiento Porque es que Sigue teniendo Alguna falla No es el Pérez Del año pasado No es el Pérez El que inició El año pasado Realmente con buenos centros Otra cosa que también Hay que destacar Este chico Andrés Álvarez La Torre Álvarez El lateral izquierdo 19 añitos Muy bueno También le ha ido muy bien Aunque a veces En una que otra También le he ido Una falencia Y Kevin Viveros El chico El sub 20 El sub 20 también Kevin Viveros También tiene que meterle Más cañaña Que mejor un poco más A ese porte Bueno Me gusta América La seguridad En la portería Con Bejarano La seguridad defensiva Con Torre Segovia El filtro en la mitad Sobre todo el trabajo De Julián Guevara Que me parece muy bueno Y arriba La potencia goleadora De Aristeguieta Es que mira los números Ocho goles En seis fechas Son aspectos positivos De América Y otra cosa Mayra Y televidentes Lo de los sub 20 titulares La Torre Álvarez El lateral Y Viveros Juegan por convicción Del técnico Más no por necesidad Y pues es algo Que De verdad Yo pienso que Ellos como jugadores Ya tienen que sentirse Un poquito más Como hacerse Que la camiseta Se les pegue más A la piel Y sentir esto propio Prácticamente Bueno Dos, tres datos Para ir con la segunda parte De Juan Pablo Segovia El central argentino Que nos va a acompañar hoy Todo el espacio deportivo Todo el programa Primero Mañana se mantiene La promoción De tres por uno Compró una boleta Van tres personas Dos adultos Un niño norte Las boletas A la venta de americanitos Para occidental y oriental A siete y a diez mil pesos Y que esta semana Tenemos la fecha siete Y la ocho La fecha siete Es en casa América Santa Fe Seis treinta la tarde jueves Y el domingo Estaremos en Envigado Estaremos allá Con el micrófono Del corrillo y el lente De Furia Roja Domingo a las seis de la tarde En el Parque Estadio Sur América Frente a Envigado Y en Envigado Van a permitir El ingreso de hinchas De la América Pero sin la camiseta Sin distintivos del equipo Para que entonces Estén ahí cuidadosos No vayan a llevar prendas Tratemos de ser Los más cívicos posibles Que demostremos De que Cali Sí de verdad Fútbol en paz El fútbol en paz Y que Cali Es la ciudad cívica Es cierto Hoy desde Don Juan de la Torre Piso 42 Del sitio más alto De la ciudad Un sitio que es atractivo Turístico La Torre de Cali Y aquí en la terraza En el piso 42 Está Furia Roja TV A nombre de Don Juan de la Torre A nombre de Neal Televisión Igualmente estamos Con Maxi Eventos Quique Que cubre todos los eventos De Cali Del Valle del Cauca Estamos con Supergiros Y todos los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan Aquí está el segundo bloque La segunda parte Del argentino Juan Pablo Segovia Nunca habían jugado juntos Torre Segovia Pero parece que se conocieran Hace mucho tiempo atrás Se compenetraron Hay sinergia en ustedes El trabajo colectivo Siento como si se conocieran Hace dos o tres campeonatos atrás Hace muy buen trabajo ¿Por qué tan rápido? Bueno, es un chico Que escucha mucho Que trata de aprender Y que la verdad Que tiene unas condiciones Muy buenas Y que tiene todavía Mucho por delante Un gran futuro Así que Uno trata de ayudarlo también Y complementarse Día a día Entrenamiento a entrenamiento Que eso te ayuda también A conocerse un poco más Y bueno Esperemos tratar De seguir creciendo También en esa dupla En el fondo Los de experiencia Son Bejarano y usted Pero a usted lo siento Como líder Es el hombre que organiza El equipo en el fondo Saca el equipo desde atrás Puede ser por su recorrido Su experiencia Y sus 29 años Bueno, apunte a cumplir 30 Sí, sí Obviamente uno Por ahí desde atrás Ve un poco más El panorama Y uno solamente trata De ayudar a los compañeros En la ubicación En poder Levantar al equipo Cuando lo requiere También en momentos difíciles Y bueno Eso es importante también Para la confianza De cada uno De mis compañeros De que uno Tiene el respaldo Y que trata de ayudar A ellos Para el bien de todos Están trabajando muy bien La pelota quieta ¿No? O ese Govia O Jaristegueta O Guevara Pero lo están trabajando Muy bien A favor y en contra Sí, sí Es un punto a favor Creo que Del equipo Que ha crecido Y creo que Hay que seguir Alimentándolo Creo que En cada pelota parada Hay que aprovechar Porque bueno Tenemos jugadores Que van muy bien De arriba En el juego aéreo Así que Esperemos tratar De seguir haciéndolo Yo creo que Para el hincha Juan Pablo Segovia Hay que ser claro América va por buen camino Pero no ha llegado a la cima No, no Obviamente que esto es largo Y nosotros sabemos Que tenemos que seguir Sumando puntos Y estar ahí Que no Despegarse De los primeros Y bueno Esperemos tratar De conseguir eso Seguir mejorando Que creo que tenemos Todavía muchas cosas Por mejorar Y esperemos tratar De que América Este Y pelee Cosas importantes Es bueno este momento Cuando ya La dupla Pecoso Cuando encontraron El equipo Cuando no hay Digamos Unas bajas sensibles Por lesión O suspensión Que ya uno puede Recitar Digamos El once de América Yo no lo sabe Me voy a como periodista Ustedes como jugadores También saben Quien va a jugar El jueves por ejemplo ¿Eso es bueno Para el pintel? Si es bueno Porque bueno Te da la confianza El profe También De por ahí Si quizás No tuviste Un buen partido Te da la confianza De ponerte En el próximo Y por ahí Revertir la situación De mejorar Y cada uno Eso lo sabe Y tiene el respaldo De no solamente Del profe Pecoso Sino también Del profe Conde Que hace su trabajo Desde afuera Que por ahí no se ve Y bueno Eso también Es muy importante Para nosotros La confianza Y esperemos Tratar de devolverle Ahí adentro de la cancha Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar Si pa' sentir Tomo café Para la salud Y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor Para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Seguimos con esta linda vista Esta linda panorámica De Cali En el piso ¿Cómo se siente en el piso 42 Mayra? Usted me pregunta a mí Yo siento la adrenalina Realmente Porque yo le temo mucho A las alturas Pero se ve hermoso Algo especial A mí no me gustan las alturas Pero no le temo a volar Por ejemplo A los aviones no Pero mirar hacia abajo Sí Pero es lindo Esto que se ve Cali Al fondo La ermita Al fondo El antiguo edificio Coltabaco Hermoso nuestro Cali A esta hora de la noche Un sitio espectacular Súper recomendado En la torre de Cali Último piso Don Juan de la Torre Bar, restaurante Los mejores licores En las licores nacionales importados Una buena cerveza Un buen sushi Todo aquí en Don Juan de la Torre Para venir aquí acompañado En pareja Le quieren regalar Ahorita que se viene El Día de la Mujer Espera que América Frente a Santa Fe No tenga ningún cambio Mañana a 6.30 Con Bejarano Con Pérez Torres Segovia Y la Torre de Álvarez En defensa Los volantes Que son Guevara Sierra Después Yesus y El Jopito Arriba Aristegueta Y Viveros Por ahora Ese es el equipo Yo si le cambiaría algo A esta América Y es que América Si necesita cambios Para el segundo tiempo Pero que los haga más rápido Al minuto 10 Al 15 Al 20 Porque siempre América Se ha vuelto una costumbre Que hace los cambios Después del minuto 30 Pues que Pecoso También tiene que Como agilizar un poco Los cambios Porque los está haciendo Muy tarde Y otra cosita Tigre Acerca de Santiago Roa Santiago Roa Lo van a escribir En Di Mayor El 15 de marzo Cuando se abre el libro Y después de esa fecha Podrá jugar con el equipo profesional También preguntan mucho Por Cristian Flores El lateral izquierdo Está en recuperación Yo creo que ya Para la próxima semana Va a estar Del domingo O sea que no estaría jugando No creo que el alcance Para estos dos partidos Doble confrontación De jueves Santa Fe Domingo en Vigado No le va a alcanzar Bueno y ahora el tema Para todos ustedes Tuiteros Y todos los que nos ven En el programa Por Claro Televisión Es ¿Consideran ustedes Que Fernando Aristegueta Logró pacar a Tecla Farías? Yo le haría otra ¿La gente con Segovia Olvidó ya lo que hizo Diego Werner? Yo sí creo Yo sí creo que con Segovia Te respondo No es lo ideal Pero te respondo Con otra pregunta Porque tú dices Aristegueta Tecla Y yo te digo Segovia Segovia Werner Dejémosla ahí Dejémosla ahí flotando Y nuestros seguidores Los tuiteros Arroba Furia Roja TV Que nos digan ¿Qué opinan de Aristegueta? En América ¿Qué opinan de Segovia? Si hicieron olvidar A dos históricos Porque Tecla y Werner Caeran en la historia de América Por el ascenso 2016 Y porque realmente Eran los que más sudaban La camiseta Bueno aquí está la imagen Y vamos ya Con la tercera parte De Juan Pablo Segovia Y gracias al argentino Por abrir las puertas de su casa Nos presentó su esposa A Lorenzo Su pequeño hijo Muy lindo Dos añitos Y aquí está la imagen Exclusiva de Furia Roja TV Esta es el uniforme Oficial de América La camiseta Y en los hombros Va a llevar a partir De la fecha Aguardiente Blanco Del Valle sin Azúcar O sea América consiguió El patrocino oficial De la industria Del licor del valle Y que bueno Por una parte Pero por otro lado Ustedes ya saben Todo O sea Todo en exceso Es malo El exceso Al alcohol Claro que sí Pero aquí está la imagen De la camiseta oficial De América Con el nuevo patrocinador Y la tercera parte La tercera intervención De Juan Pablo Segovia Hablando de la América Y del fútbol colombiano Segovia como argentino Ya nos puede decir algunas cosas Mejor la liga ecuatoriana O la colombiana Son diferentes Siempre me han preguntado Y bueno Por ahí acá Siempre contesto lo mismo De que por ahí en Colombia Se juega un poco más Al fútbol Los equipos No solamente los grandes Sino los equipos chicos También proponen A jugar A un buen fútbol Y quizás allá En Ecuador Se juega un poco más directo Más por las bandas La mayoría de los equipos Juegan muy parecido Y bueno Acá se juega un poquito Más composición de balón Y se hace un poco Más lindo el fútbol Está cómodo Segovia en Cali Colombia con su esposa Su bebé La familia Cómoda en Cali Nuestra ciudad Si, si la verdad Que si me han recibido Muy bien No he conocido mucho todavía Porque hemos jugado Muy muy seguido Muchos viajes La Copa Fox Todo eso Por ahí De a poco estamos conociendo Lo que es la ciudad Pero la verdad Que es muy cómodo Y bueno Esperemos tratar De seguir mucho tiempo Al extranjero Cuando dice Voy para Cali Colombia Le meten miedo Pilas Que allá tal cosa Pilas Los robos Pilas Tu sabes a que me refiero Encontró un Cali diferente A todo eso que le comentaron antes Es como en todos lados Es la realidad Uno si Si está tranquilo Y no se mete Donde no se debe meter Creo que acá La verdad Estamos muy tranquilos Con mi familia Han venido Mi cuñado también Y la pasaron muy bien Entonces Y en ese sentido Uno está tranquilo Y bueno A disfrutar también Con la familia Usted sabe que por su fútbol Y su buen rendimiento Llegan las ofertas Y ahí entonces ¿Qué va a pasar? Ah bueno Eso ya Uno solamente piensa Hacer bien las cosas Día a día Del partido a partido Y que América Pueda sacar Los buenos resultados Después Después se verá No sé Qué pasará más adelante Pero uno vive El día a día De poder mejorar Y crecer Como jugador Como persona Y ayudar a la América Ya que es El club donde estoy Centroned Integradores tecnológicos Servicios de ingeniería En sistemas E innovación En comunicación Expertos en Cartelería digital CCTV Espacios inteligente Y domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centroned.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centroned Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Las delicias de Pinino La chuleta más grande De Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Avanza la noche Nosotros acá en el piso 42 De la Torre de Cali En Don Juan de la Torre A nombre de Colchones Pétalo Igualmente con las delicias De Pinino Siempre delicias Marcando el 485-0606 Domicilio para toda la ciudad Con Neal Televisión Todo tipo de eventos Nos pueden contactar En las redes sociales Como Neal TV Y en el 334-4672 En las redes sociales Redes sociales Pues Furia Roja TV En Instagram Facebook Twitter Y pues para recordarles Y agradecerles a ustedes Que ya en Instagram 10 mil seguidores Y esperamos Sigamos subiendo Y pues a ellos Que siempre están ahí Compartiendo contenido Comentando Todas las niñas Las chicas escarlatas También Y ya Agradecerles de antemano A todos ustedes Muchas gracias A todos los hinchas Porque ya tenemos Más de 80 mil seguidores Entre Instagram Facebook Nuestro fanpage Y nuestra cuenta oficial En Twitter En Twitter Que es ArrobaFuriaRojaTV Muchas gracias Una noticia Hago punto de aparte Jorge Ramón La Fiera Cáceres Que fue nuestro invitado En diciembre ¿Lo recuerdas? Se radicó en Cali Se quedó viviendo en Cali Va a trabajar en Cali Y a partir del 7 de marzo Mayra Y Televidentes Comienza labores La Fiera Cáceres Como técnico Formador de niños y jóvenes En la escuela De fútbol Garrincha Fútbol Club Éxitos para él Eso te iba a decir Éxitos para él Realmente en diciembre Tuve la oportunidad De entrevistarlo En Cascajal Y en Palmira Un gran señor Un gran señor Llora todavía Hablando de América Esos recuerdos Maravillosos Se le quiebra la voz Se le quiebra la voz Recordando aquel 19 Del 79 A propósito La semana anterior Cumplo años Don Pepino Sanchiovani Nombre que está Lleno de vigor Lleno de vida Lleno de salud Don Pepino Sanchiovani Un fuerte abrazo De todo este grupo deportivo De Furia Roja TV Un campeón histórico Realmente Presidente El primer campeón De América El presidente De 1979 Aquí está la cuarta parte De Juan Pablo Segovia La invitación Para todos los hinchas Que vayan Mañana en el Pascual Nos vemos Con el en vivo Desde muy temprano Con Mayra Alejandra Y con las porristas De la América Por ahora aquí está La cuarta parte De Juan Pablo Segovia Central Argentino Hablando de la América Tenemos esa característica De salir a ganar Acostumbrado de eso Y bueno Y compartimos Con todos los chicos Y también Así que Siempre convidamos Ahí un poquito A los colombianos No les gusta mucho Pero bueno Siempre intentamos ¿Le gusta nuestro café colombiano O solo mate? No, sí Tomamos café también Así que ahí Con los chicos Y después La concentración Así que Pero bueno Uno prefiere el mate Bueno Y en el cierre ¿Cómo va a salir ese juego? Jueves 6.30 La tarde en casa América-Santa Fe Obviamente Nosotros tenemos El compromiso De poder salir A buscar el partido De ser protagonista Siempre la idea Más de local Creo que el profe Siempre Tenemos La idea De poder hacer Un buen juego De De atacar A Santa Fe Y sacar un resultado Positivo Que es ganar Así que Que eso nos va a depositar A seguir ahí En los primeros puestos Así que Partido complicado Ellos por ahí No vienen tan bien Pero es un equipo Grande Que quiere levantar Cabeza Y mejor Oportunidad De local Contra nosotros Va a ser una Linda oportunidad Para ellos también Juan Pablo Sego Y el reconocimiento Para usted Por ese gran nivel Que está mostrando Con América Muy bien su fútbol Y para América Porque eso Hace una buena campaña Y queremos ver el equipo En la final Bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno En cualquier momento Estamos ahí atentos Un saludo para todos Las delicias de Penino La chuleta más grande Tomémonos un tito Café Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tito Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 4416157 Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Señores vamos cerrando Nuestra información deportiva Por hoy Miércoles Nos esperamos la próxima semana Como cada Miércoles Cada semana 8.30 a la noche En Claro Televisión Telepalmar Noticias rápidas El carnet para entrar al estadio Ya no es necesario Eso fue un proyecto Que la verdad fracasó De la Di Mayor Ahora para entrar el Pascual Solamente Boleta y documento Boleta, cédula Y boleta, tarjeta, identidad Documentos originales Y listo Los abonados ya pueden reclamar El carnet En la tienda de América En Cali En la tienda de América En Cali Y la tienda de América En Palmira Y yo te iba a preguntar Es Si de pronto Alguien que se quiera abonar ¿Cómo puede adquirir Esa tarjeta? ¿O tiene que ser? No, los abonos Es cuando América Anuncia que hay Venta América vendió abonos Creo que hasta Hace una semana En este momento No hay venta de abonos No nos ha informado América Cuando tengamos La información de apertura De venta de abonos Lo haremos Por ahora son boletas sueltas Que los consiguen En todos los puntos De primera fila en Cali Bueno, eso sería Entonces lo único Ya ustedes ya saben El fútbol en paz Por redes sociales Tratar de mermarle Un poquito A las letras No ser tan ofensivos En todo eso Y hay que recalcar eso Unos ricos cocteles Que vamos a compartir Ahora con Nelson Con Alejandra Con Maffer Con María Fernanda Con Mayra Vamos a compartir Esta delicia de cocteles Preparado acá Por nuestros amigos Por Eddy Por Federico Acá en Don Juan De La Torre Este es un sitio Súper especial Súper recomendado ¿O no Mayra? Es demasiado recomendado Realmente Acuérdense Ya se viene El Día de la Mujer Si ustedes tienen A su pareja A su novia A su madre También porque También me puede traer A la mamita Aquí a una reunioncita Así en Les recomiendo Este riconcito Que aquí está En forma de L Un combo de amigos De la oficina Un viernes Después de las 6 de la tarde Y con esta brisa Caleña Cae súper bien Y ya que está empezando A brisar en Cali Súper rico Muy bien Bueno señores Nos vamos Muchas gracias Nelson Sánchez Gracias Alejandra A Maffer Que son las porristas Oficiales de la América Mayra Algo que nos queda Acompañarnos E invitarlos Para el en vivo El en vivo El jueves Ustedes ya saben Atentos No se pierdan Y nosotros igual Estaremos dando El avance Ahorita En la noche Para poderles Confirmar La hora Y en donde Vamos a estar Y señores Como lo dijo Pecoso Quiero ver el estadio lleno Claro que Pecoso Dijo que quiere 36 mil Yo creo que no llegamos A los 36 Pero aspiramos Que lleguen 25 Para el partido América Santa Fe Eso esperamos Eso esperamos todos Pero así como Pecoso Así como estás pidiendo Nosotros también pedimos De que los cambios Sean a tiempo Más rápido Más rápido Bueno señores Nos vamos Muchas gracias A Don Juan de la Torre Por esta linda Esta gentil invitación La pasamos super chévere Acá En Don Juan de la Torre Gracias a Neal Televisión En el 334 4672 Igualmente Maxi Eventos Quique Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Colchones Pétalo Las Delicias de Pinino Y todos los anunciantes Que semana a semana Nos acompañan acá En Furia Roja TV Gracias Máfer Gracias Aleja Muchas gracias A todos los televidentes Mayra nos vemos mañana En el Pascual sin falta Nos vemos mañana Sin falta Y estaremos como siempre Bueno señores Nos vamos Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Gracias Eddie Muy amable Y todo excelente Todo muy bien Nos vamos señores Feliz noche Gracias por la sintonía Nos vemos el próximo miércoles Y recuerden Dios es primero Hasta la próxima Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón